Tres diamantes a alguien, plis Tres diamantes, tres diamantes, plis Yo te doy diamantes con tus cupas Yo los tengo en la leche Los que estoy fijando No, no, pero necesita uno Me dropea uno Me dropea uno Ella era un culpador Lo dropea, tenia Gaple, tenia Gaple Tenia Gaple imaginaria, no? Tenia Gaple, bueno, no me creas Ya tengo dos Piquen diamantes, aqui los cubro Apuren ahora Cuantos te faltan tu PVP? 80 Te vas a Gaplear? Lo dropealo, dropealo, dropealo Moriras pendejo Música 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 Se comió Gaple wey, se comió Gaple 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 Se comió Gaple